Mientras miras el video, aprovecha para suscribirte y poneme en los comentarios si sabes, ¿cuál fue la última película protagonizada por Brittany Murphy? Hola gente morriña, hoy les traigo a Brittany Murphy. Era una de las grandes promesas de Hollywood. A su belleza y talento le sumaba un carisma natural, pero en 2009 sucedió algo terrible. La actriz que en ese momento tenía 32 años fue encontrada sin vida en el baño de la casa que compartía con Sharon Murphy, su madre, y con Simon Monjack, su marido. Nació el 10 de noviembre de 1977 en Atlanta, Georgia. Su padre, Ángelo Bertolotti, tenía vínculos con la mafia ítalo-americana y ya tenía hijos de parejas anteriores. Con la excusa de mantener contacto con ellos, hizo que la familia se erradicara en Nueva Jersey. En realidad, era para estar cerca de sus negocios sucios. Cuando Brittany cumplió dos años, sus padres se separaron. Ya desde muy pequeña empezó a manifestar su vocación artística y su madre la apoyó en la búsqueda de su sueño actoral. Desde los 4 a los 13 años, estudió danza y teatro. Al llegar a la adolescencia, sintió que Nueva Jersey le quedaba chica. Cuando le pedí a mi mamá mudarnos a California, ella vendió todo y se mudó por mí. Ella siempre creyó en mí, recordaría años más tarde. De modo que, como tantos otros aspirantes a estrella, las dos se fueron a Los Ángeles, la meca de la industria del entretenimiento. Brittany empezó a tomar clases de danza clásica con intensidad y enseguida mostró un oído musical notable. Si me das 20 minutos, puedo tocar cualquier instrumento, solía ufanarse. A sus habilidades como actriz y bailarina, le sumó la trompeta y el piano. Rápidamente consiguió trabajo en publicidades. Su primer contrato en Hollywood le llegó con apenas 13 años, interpretando a Brenda Drexel en la serie Drexel's Class. También participó en la comedia televisiva Almost Home como Molly Morgan y fue actriz invitada en numerosas series como Parker Lewis, Candloss, Blowson, Sequest 2032, Murder, One o Fraser. Con el detalle de que siempre figuró en los créditos con el apellido materno, su propio padre le sugirió el cambio artístico tras ser detenido por la célebre Ley Rico, aprobada en 1970, con siglas que responden al objetivo de luchar contra el chantaje civil, la influencia y las organizaciones corruptas. El señor Bertolotti fue sentenciado a 12 años de cárcel. Su primer papel importante le llegó con apenas 18 años. En 1995 la eligieron para coprotagonizar Ni idea, junto con Alicia Silverstone. Me acuerdo de verla y pensar que era increíble para el personaje. No puedo ni decir cuántas chicas fueron a probarse para ese papel, pero sí recuerdo ver a Brittany y pensar en lo adorable que era. Recordó Silverstone en julio cuando se cumplieron 25 años del estreno. La película muestra los problemas sociales y emocionales de los jóvenes de la clase económica alta de California. Cher, el personaje de Silverstone, tiene la necesidad innata de ayudar a los desamparados y de esta manera termina siendo Celestina de dos de sus profesores y convirtiendo a su tímida nueva amiga Tay, Brittany Murphy, en todo un prodigio de belleza en la escuela. Fue todo un éxito y para Brittany resultó el comienzo de una serie de trabajos en películas importantes. Estuvo en Inocencia Interrumpida junto con Angelina Jolie y Bonéona Ryder, Muérete Bonita de 1999 con Kirsten Dunst y Ellen Barkin, Ni Una Palabra del 2001 con Michael Douglas, Ocho Millas del 2002 con Eminem y Kim Massinger y Pequeñas Grandes Amigas con Dakota Fanning en el 2003. Para ese momento, Brittany empezó a lucir cirugías faciales que solo lograban arruinar su belleza natural. También se la empezó a ver cada vez más delgada, lo que provocó rumores de desórdenes alimenticios. Se decía que había caído en adicción algunas drogas duras. Nunca probé en toda mi vida, jamás la vi y nunca salgo mucho menos de casa, excepto para ir a trabajar. Se defendía a ella que nunca fue grandota, medía un metro sesenta y pesaba cuarenta y ocho kilos. Después de hacer la comedia romántica recién casados con Ashton Kutcher, se puso de novia con él. El romance duraría solo un año. Después salió con Jeff Watteninets, representante de actores, y con Joe Mancaluso, un asistente de producción. Hasta que en 2007 se casó con Simon Monshack, un guionista británico. Su mamá tuvo un cáncer de mama que derivó en una neumopatía compleja. Entonces Brittany se la llevó a vivir con ella y su marido. Si pudiera ser un tercio de la mujer que es mi madre, y tener un tercio de la fuerza que ella tiene, entonces habré hecho el bien en esta vida, decía. Pese a aparecer en Sin City, de 2005, de Robert Rodríguez, de hacer la voz de Gloria en Happy Feet en el 2006, y de protagonizar el drama Recetas del Alma en el 2008, su carrera parecía estar en declive, y entonces apareció muerta en el baño de su casa. ¿Qué fue lo que le pasó? Ni bien se conoció la noticia, los rumores comenzaron a circular rápidamente por Hollywood, que fue por una enfermedad relacionada a su extrema delgadez, que tuvo que caer con su adicción a las drogas y los calmantes, o que inclusive se trató por una intoxicación al modo tóxico que había en su casa, que curiosamente había sido también el hogar de Britney Spears y Justin Timberlake. Reapareció en escena su padre, Ángelo Bertolotti, e insinuó que fue envenenada. Hasta llegó a mostrar un análisis realizado del cuerpo de su hija, en el que se detectó una inusual concentración de metales pesados y tóxicos, similar a la que se hallan en insecticidas o en veneno para ratas. Lo cierto es que con el tiempo, el equipo de forense de Los Ángeles dio su veredicto. Britney Murphy había fallecido por una neumonía grabada por la severa falta de hierro y una intoxicación causada por diferentes fármacos. Ed Winter, asistente del juez instructor del caso, afirmó que no se encontraron pruebas de que se tratara de un crimen y calificó su muerte de accidental pero evitable. Especificó, según The Telegraph, ha estado enferma durante cerca de dos semanas. Si la hubieran llevado a un doctor o al hospital, se podría haber tratado. Para muchos, su marido tuvo que ver en la caída de la actriz. Lo culparon de influir en sus malas decisiones artísticas, que la fueron alejando del estrellato al que alguna vez había aspirado. La tragedia lo alcanzaría a él también. Apenas cinco meses después de la muerte de Britney, Simon Monshack era encontrado sin vida. Las razones, neumonía y anemia. Precisamente, las mismas causas que la actriz. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete, activa la campanita y compartilo. Suscríbete, activa la campanita y comparta la campanita y comparta la campanita.